Este martes se llevó a cabo la instalación de las mesas de trabajo del foro de consulta ciudadana para la actualización, modernización y creación de reglamentos para la presente administración municipal, donde estuvieron presentes funcionarios municipales, sociedad civil, comercio organizado y diferentes cámaras empresariales. La primera autoridad municipal, Maqui Ortiz Domínguez, en entrevista va a conocer que se tienen que actualizar los reglamentos y presentar los nuevos, con la finalidad de que sea un municipio moderno. Los temas a tratar, desarrollo económico, obras públicas, administración, modernizaciones jurídicas, entre otros temas, también refiere que estos nuevos reglamentos son para aplicarlos y tenerlos a la mano y no dejarlos en un cajón como en pasadas administraciones municipales. También hace énfasis que los reglamentos de vialidad, tránsito y obras públicas son los que la ciudadanía más despide, porque les da certeza al que trabajo que están haciendo con transparencia y que están haciendo a beneficio del ciudadano. Informo para Inforrío y Agencia NotiRed, Yurenia Salas.